La Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia tiene programado realizar en el municipio de Sonzón esta semana el conversatorio Somos Diversos, Tu Diferencia Me Enriquece. Este evento que hace parte del componente académico de los estudiantes de Comunicación Social Periodismo de la sede Sonzón abordará desde diferentes ópticas el tema de la diversidad sexual. Justamente el tema que proponemos es un momento, un conversatorio, un espacio para que podamos hablar sobre las condiciones sexuales diversas y también que lo enfocamos mucho al tema de la homofobia y la discriminación que sufren todas las comunidades diferentes. Entonces justamente es un espacio para brindar, digamos, información académica. Van a venir ponentes de peso que van a poder tratar el tema de la mejor manera. El primero es Manuel José Bermúdez, que es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia y activista de la comunidad LGBTI, que va a hablar un poquitico sobre la diversidad sexual y la homofobia. El segundo ponente es Carlos Mario Cortés, que es un docente de la Universidad Católica de Oriente, licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Educación, que nos va a abordar de por qué satanizamos lo diferente. Y por último tenemos la ponente Yasmina Andrea Suárez, que es cofundadora del proyecto Semillas de Transformación, que nos va a abordar un tema muy importante, que es la diversidad hacia la plenitud del ser y su aporte como riqueza de la sociedad. Este conversatorio será un espacio de análisis y discusión abierta y participativa al cual están invitados los diferentes sectores de la comunidad sonsoneña. Van a poder asistir todas las personas, eso sí, a partir de los 14 años, porque justamente es un tema que desde esa edad se puede legalmente tratar. Entonces, a todas las personas que deseen, a toda la familia, no crean que eso es un tema que simplemente es para la comunidad LGBTI. No, es un tema para la familia, para que como sociedad nos repensemos cómo estamos tratando la diversidad sexual en el municipio. Este conversatorio se llevará a cabo el próximo jueves 21 de junio, a partir de la una de la tarde en el Teatro Itaré.